Mira dentro de mis ojos está vacío, me volví loco, me despejo nada mío Rompí cabeza pero letras, me secuestran esto vivo, y por eso me detestas pero sigo El rompecabezas no está vivo, con el hito de mi licor, lo repito como ciclo La leyenda dentro puerta, ya lo escuchas, marometas en la mente con la pluma Presidente cual decente con abujas, manipula como puppy, voy a hit him with the musky Tell him I said fuck it, so I bust it, now the rock is really flagrant, disastrous, impatient Beward to rent my whole psychology, now is it who, now is it P, no dinner bro But is it me, the questions of a truthful manic, an evil growing enlist to the roots of soul And chaos serving panic, serial killer, tell me who in it, tell me who is it now The poet or the psycho, bringing the thriller, chips and miller, tell me who shot the clown Overwhelming silence rushing through the darkness, telling Jekyll hide and loose it all it was to spark this Losing my cool, talking to myself, putting on my shows, be breaking this marriage, stuck as a beggar For glass that got stuck, froze up like last straw, can't stand my faces, rocky back and forth And paces, loads of changes, it's all amazes, losing touch with this reality Alucination shit is quite the better with insanity, but how he really does it is above me, but who is me? My personality is wishing, time is taking on this pain Mira dentro de mis ojos está vacío, me volví loco, me despejo nada mío Rompí cabeza pero letras, me secuestran esto vivo, y por eso me detestas pero sigo Rompí de cabezas como MCETA, soy el viajero de esta placeta, me está muy lento, no te arrepientas Desmayas siendo, letra boleta, este es mi mundo, el día que apluto, eso seguro tiene el puto Antes que, yo te empaque y te mande otro mundo, bajo este alistante, aquí no hay empate Trago el distante con dos de parte, eliminarte como un arte, todo aparte Decir si pase dando parte de mi Por eso yo lo hago, a mí Super, esto yo Pero si Karlo Karlo Ya profesional Strong En 12 Man ¡Suscríbete al canal!